El balance es altamente positivo, por suerte no hemos tenido ninguna novedad de relevancia respecto a hechos delictuales o accidentes de tránsito, tampoco hemos tenido intervenciones por accidentados con pirotecnia, así que por suerte el balance es altamente positivo, principalmente no por una cuestión policial ni de seguridad, sino por el bienestar de la gente. Con respecto a Pirámides, trabajó personal de drogas peligrosas y su traición de automotores en el transcurso de la tarde, en el desempeño, y en el transcurso de la noche también tuvimos un operativo preventivo desde la unidad regional, también con participación de la gente de drogas, canes, su traición de automotores y personal convencional. En Pirámides también hubo un despliegue bastante interesante, preventivo, y no surgieron novedades. En totalidad deben haber, entre la gente que se apostó, se destinó a Pirámides de refuerzo, más la totalidad de la gente de acá de Puerto Madri, más de 500 efectivos.